Muy buenos días, qué gusto acompañarlos en esta jornada de viernes, hemos ya finalizado una semana más y lo hacemos siempre con la bendición de estar trabajando en donde más nos gusta, en este caso que es informarle gustosamente sobre lo que acontece en Guatemala y también en el mundo. De hecho, iniciaremos esta jornada informativa con los siguientes datos, con la siguiente información para que usted conozca lo que sucede en Escuintla, justamente en ese departamento, en Zipacate. Vea, por favor, las diferentes acciones por parte de la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ejército de Guatemala y también los agentes de la Subdirección General de Análisis e Investigación Antinarcótica, en coordinación con el Ejército y Ministerio Público, han localizado en el interior de una finca en Escuintla varios costales con posible ilícito. Esta información desde un momento se ha mantenido en desarrollo, sin embargo, se han localizado ya varios costales en el interior de esta avioneta que estaba aparentemente escondida en medio de todo este cañaveral que se encuentra en los alrededores. Mediante este operativo antinarcótico que ellos realizan constantemente de esta situación, también monitoreando por sistema, por medio aéreo, por ejemplo, en varias aeronaves, este tipo de operativos para poder verificar desde el aire, desde el cielo, si hay algún posible ilícito en medio de estas fincas que pueda permitir el ingreso, entonces, de las autoridades para verificar qué es lo que sucede y qué se puede encontrar. Aquí estamos observando imágenes en el momento exacto que el Ejército de Guatemala, en compañía con cada uno de los agentes especiales, localizaron entonces esta avioneta. Al llegar, se percataron que esta avioneta estaba abandonada prácticamente con varios costales en el interior, conteniendo posibles ilícitos. Es así entonces como se procedió de una manera rápida a extraer estos costales, todavía no se ha brindado el total de cuántos kilos y de qué tipo de droga estamos hablando. Pero, ahí las observa usted en pantalla, podemos ver de que sí son varios los paquetes. Allí hay un vehículo también, el que se encuentra estacionado, posiblemente en donde ellos iban a transportar estos ilícitos. Esta pista clandestina posteriormente será también destruida por parte de las autoridades correspondientes, al igual que esta droga será trasladada al lugar en donde corresponde para que puedan dar entonces ya la notificación oficial de cuánto fue lo que se encontró directamente en este lugar. Usted recuerda perfectamente que este tipo de operativos continúan desde muchos antes que se decretara estado de sitio. Ellos han estado incluso, podríamos mencionar, en constantes monitoreos, no solo en los lugares en donde se decretó este estado, sino también a nivel nacional. Y esto es parte también de los resultados de esos operativos, porque en muchas ocasiones vemos a varias avionetas circulando sobre nuestro círculo aéreo y definitivamente no sabemos si van a aterrizar directamente en las pistas denominadas o en las pistas legales, porque también Guatemala cuenta con demasiadas pistas ilegales que son utilizadas lamentablemente para el trasiego de drogas. Es así entonces, como poco a poco se desarrollan más y más monitoreos, más y más, en este caso, incautación de droga a raíz de lo que se encuentra en estos operativos. Aquí está este tipo de terreno, como le mencionaba, con muchos cañaverales alrededor. Esto fue en Zipacate, Escuintla, en el interior de una finca. No se ha reportado la captura de ninguna persona hasta el momento. Las autoridades todavía no lo han dado a conocer. Sin embargo, se está investigando en primer lugar a quién pertenecen esos terrenos, a quién pertenece la finca y pues también iniciar una investigación por medio de esos datos que se generen en ese momento. Así es como nuestra compañera Magalí Alvarado también se ha dedicado poco a poco a obtener más información al respecto para que usted conozca detalles de lo que está aconteciendo con esta incautación de droga en Zipacate, Escuintla y también una narcoavioneta. A ver, Magalí, cuéntanos, por favor, detalles de lo que sucede y que se sabe hasta el momento qué tipo de droga es. Tenemos información acerca de varios paquetes de droga que fueron incautados por parte de la Policía Nacional Civil al momento que una avioneta aterrizó en Zipacate, esto en Escuintla. Pero ya Jorge Chinchía, vocero de la Policía Nacional Civil, nos ampliará esta información. Jorge, si nos puede brindar más detalles acerca de lo incautado, también de lo encontrado esta madrugada. Esta madrugada, en un trabajo coordinado por parte de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y el Ejército de Guatemala, se logró determinar que en una finca ubicada en Zipacate, esto en el municipio de La Gomera, en Escuintla, se ha logrado determinar que una aeronave ha aterrizado de manera ilegal al lugar y hay un momento donde hay un intercambio de disparos con elementos del Ejército. La Policía Nacional Civil inmediatamente llega en apoyo a través de los agentes antinarcóticos que logran ubicar en conjunto específicamente 10 costales, 10 tulas. Ahora se está a la espera del Ministerio Público para, en este caso, poder contabilizar qué ilícito y cuánto ilícito se encuentra en el interior de estos costales. Se ha logrado ubicar un pick-up de color blanco, el cual seguramente iban a utilizar para trasladar el ilícito, que en este caso es la droga, y también se encontró la avioneta o, en este caso, la aeronave que aterrizó de manera ilegal en ese lugar. Ahora sigue la inspección, la búsqueda y el rastreo para dar con los presuntos responsables y se sigue con el trabajo antinarcótico por parte de la Policía Nacional Civil y, en este caso, específicamente, en conjunto con el Ejército de Guatemala. Muy bien, Jorge, y según lo que nos indicaban esas personas, las que conducían esta aeronave, las que volaban esta aeronave, ¿fueron encontradas en ese lugar o aún continúa la investigación? Bueno, se continúa la búsqueda y el rastreo para dar con estos presuntos narcotraficantes en esa localidad. Gracias por estos detalles, Jorge, amigo televidente. La información está en desarrollo. Ya nos acaba de indicar, Jorge, que aún se está con la investigación para verificar efectivamente cuánto presunta droga es la que se podrá encontrar en estos costales que ya fueron ubicados por el Ejército de Guatemala y también por la Policía Nacional Civil. Al momento, la información que le podemos trasladar y con ello yo retorno al ser principal. Muchas gracias, Magalí, por los detalles y por la información. Definitivamente, todo está a la expectativa entonces, ya que todavía no se ha realizado el conteo respectivo, para verificar a qué cantidad asciende directamente lo incautado en esta mañana. Desde muy temprano, los agentes iniciaron con estos procedimientos en esa finca de Zipacate, Escuintla. Ahora, después, luego de, en este caso, de realizar el conteo y verificar a qué tipo de droga pertenece y verificar la cantidad también a la que asciende, se dará también seguimiento a la destrucción de la pista clandestina que se encuentra en ese lugar, así como hemos visto en casos anteriores. Al igual forma de destruir esta narcoavioneta, que pues evidentemente era utilizada para el trasiego de drogas y como es parte del protocolo de las autoridades, se tendrá que destruir la misma. ¡Gracias!